Ay amigo mero mero, no hagas esto vale ogre, no lo hagas Ay amigo ogre, que andas haciendo vale, oye ogre, ogre de la banda roja, vale, esto no lo hagas, mira esto, esta gente No lo hagas porque incitas a que cada fan tuyo de la banda, porque obviamente todos tenemos fans Y son fans, tus fans no conocen mi música, ni mis fans conocen la música de banda roja Entonces pienso que hacer eso incita al insulto del otro artista O sea tú por ejemplo allí, si yo mañana en Estados Unidos grabo a una persona que me conoce a mi Pero que no conoce a la banda tuya, les damos permiso de que insulten al artista En realidad para todos sale el sol y para todos hay gustos Si le gusta la banda, a los fans de la banda roja está perfecto Si a mi gente les gusta Tierra Cali, está perfecto Entonces tú tienes que saber que no se puede hacer este tipo de videos Porque en realidad pues no vamos a llegar a ningún lado, empezarnos a tirar Yo grabo a alguien que te insulte y tú grabas a alguien que me insulte Y así nos vamos a ver insultando Pienso que si tú quieres hacer el dueto, yo ya se los dije a todos ustedes al equipo Cuanto costamos, ahora meten a Rancherito calibre 58 La gente de Guatemala, que no tiene nada que ver en este enrollo Pienso que no se debe prestar a esas cosas Si vas a hacer también un dueto con los alacranes musical Se está diciendo que con ellos que porque si son humildes, que porque si son buenas gentes Que no necesitan a esta personalidad hacer un dueto con ustedes Porque pues al final yo ya voy para abajo y que yo ya no tengo público Que ya no tengo gente Entonces yo ahí si te invito a que lo hagamos profesional Y que sea de una manera seria Que no tenga tanta bla bla de los fans Porque los fans de Banda Roja van a defender a Banda Roja Y los fans de Tierra Cali van a defender a Tierra Cali Así que para que entramos en esos detalles Y hasta este hombre que está aquí hablando en este video que ya puse Está insultando No se está insultando Ya no es como que oye pues Ellos no saben ni que si conviene Que si conviene o no conviene Porque nosotros sabemos que mi público no te conoce a ti Ni tu público me conoce a mí Y son públicos diferentes Por eso es un dueto para que se unan ambos públicos Y fusionen un tema que nos pueda funcionar a los dos Que tú te sirvas de mí, yo me sirva de ti Entonces, ¿cuál es el plan aquí? Que vamos a empezar a tirar tigre Y a tirar fiebre por todos lados viejón Ese video me lo acaban de mandar Lo voy a pegar aquí en mi página Espero que mis fans pues igual no empiecen a hacer lo mismo De lo mismo que yo me estoy De lo mismo que me estoy quejando Entonces, pues ahí lo dejo Espero no haber ofendido a nadie Simplemente aclararlo Y que esto, de este tipo de videos En lo más mínimo nos van a ayudar Ahí estamos mi gente Y puro para adelante Y arriba Guerrero y Michoacán Échale Bali ¡Gracias! 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 ¡Gracias!